El centro, el centro, el centro del espectro político, ese centro que según las encuestas, diversas encuestas, abarca más proporción de la población que el extremo de la derecha o el extremo de la izquierda. Un centro que según esas encuestas también tendría mucho chance de ganar la presidencia en las próximas elecciones si es que se ponen de acuerdo, cosa que no es nada fácil como ustedes ven con estas notas. De hecho, acuérdense, en las últimas elecciones, Sergio Fajardo, que era el candidato del centro, se quedó por poquitico para pasar a la segunda vuelta por cuenta de que el centro fue dividido una vez más. Si hubiera ido unido, seguramente habría pasado a la segunda vuelta. Algo parecido puede estar sucediendo ahora. Y yo creo que todos los que están en el centro, unos un poquito más a la izquierda, otros un poquito más a la derecha, otros más tradicionales, otros menos, deben ser plenamente conscientes que si no llegan a primera vuelta con un candidato único, se pueden quedar una vez más por fuera y vuelva a quedar el país entre dos polos que no necesariamente son los que mayor favoritismo tienen a priori. Todo esto que está sucediendo en los últimos días se podría analizar en términos ciclísticos como escaramuzas en el lote. ¿Qué quiere decir eso? Que el uno amaga, que el otro acelera, que el otro le hace aspavientos al de más allá, se hacen mala cara y qué sé yo, pero van todos en el lote y uno cree como espectador que quizás sean capaces de llegar hasta el final como un solo lote. Con dos novedades que hay que agregarle a todo esto. No solamente Alejandro Graviria cierra un poco la puerta y tira la puerta y dice yo aquí no me están parando bolas y hay arrogancia y qué sé yo. Y la coalición de la esperanza le dice un momentico, la puerta sigue abierta, espera ese momento que aquí vamos con calma, no solo esas dos novedades, sino dos más. Una, Ingrid Betancourt, cada vez más activa en redes sociales, cada vez más presenta en los debates, cada vez opinando más sobre los otros candidatos, cada vez más metiéndose en la contienda y aparentemente dentro de la coalición de la esperanza. Y número dos, coalición de la esperanza es una cosa, coalición de la experiencia es otra cosa. ¿Qué es eso? Una idea que lanzó Juan Carlos Echeverry, el precandidato conservador, donde invitó a Enrique Peñalosa, a Fico Gutiérrez, al mismo Alejandro Gaviria y que puede ser que se convierta en un mini lote dentro del otro lote. ¿Será que van a ser tan torpes de llegar a la primera vuelta con varios lotesitos los del centro? Vamos a ver.